bueno otra forma de hacer la transición entre dos objetos sería a través del material y la transparencia entonces por ejemplo cursor a la selección esto se puede hacer por ventanas sí bueno aquí directamente lo voy a hacer añadir un monkey susana un poquito más grande para que se vea lo voy a suavizar le voy a poner un material por ejemplo verde vale tenemos este verde este rojo entonces en los materiales lo que se pone es un shader mix para mezclar y que vamos a mezclar pues vamos a mezclar una transparencia sería un shader transparent vale tenemos aquí el shader lo unimos al shader mix y tenemos una parte a ver si nos pongo aquí lo veremos mejor si me pongo dijésemos hacia la derecha el cubo se queda completamente transparente entonces tal como está nos vamos a frame 1 por ejemplo letra i y vamos a hacer que hasta el 50 sea transparente o sea que volvemos letra i y tal como está y entonces del 50 al 100 vamos a hacer que vaya subiendo poco a poco sería en este caso sería bajarlo y letra y ya tenemos animado a esta parte primero transparente y luego sube y con el verde lo mismo sea susana podemos hacer lo mismo añadimos un shader mix y añadimos un shader transparente 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 y entonces en este caso sería al revés nos vamos al 1 si el otro es transparente la susana será al 0 al 0 o sea que se vea letra i y lo mismo a 50 letra i también para que sea siempre lo mismo que no se vaya difuminando de uno al otro se puede hacer que coincidan los dos y que cambia de golpe o del 40 al 60 por ejemplo y que los dos entre el 40 y el 60 uno baje y el otro suba y en este caso vamos al 100 y le decimos que a la vez en la que suba bien vale entonces le anima no sé si le he hecho clic ahora lo veremos en este caso va hasta el 50 y luego cambia vale y el otro desaparece se puede hacer que el otro desaparezca más rápido si por ejemplo aquí en el lo que digo por ejemplo al 60 lo hacemos no podemos desaparecer del todo no este era el verde perdón hasta aquí era transparente y aquí se empieza a ver y el otro es el que tiene que desaparecer vale vean se puede cambiar aquí los tiempos pero yo creo que así queda bastante bien o sea el render sería esto y de pronto esto esto el contorno no se ve en el render voy a poner esto de aquí vale esto sería lo que se vería en el render de verdad de momento nada más y y